Yo lo vine a hacer, yo estaba aquel día en la manifestación famosa, que iban todos con esa camiseta, que además la camiseta lo define todo. Era un levantamiento razonable de una juventud condenada al desempleo. Un desempleo que en aquel entonces era el 50 y hoy es el 60. Y al principio no era ideológico, era gente joven, harta, que veía que no tenía ninguna posibilidad, que habían estudiado o estaban estudiando y sabían que no iban a tener salida en el mercado laboral, etc. Entonces, el problema fue a partir del tercer día, cuando ya se institucionaliza la acampada, y eso pasa a ser de un movimiento contestatario a un movimiento conservador, que piden sin casa, es decir, dadme una casa, sin curro, dadme un curro, sin pensión, dadme una pensión. En lugar de pedir libertad y oportunidades, en lugar de pedir desregulación, la aguja de la genuina es revolución. Y no, no, queremos lo que teníamos o lo que creíamos tener antes. Queremos más Estado, queremos más protección, queremos más regulaciones, más legislación, porque a mí me fascinó verlo, veía, ya no tengo 20 años, claro, veía, pero estos chicos, pero si lo que deberían estar pidiendo, por favor, suplicando, es que se acabe la dualidad del mercado laboral, por ejemplo, que ellos los condena, en el mejor de los casos, al mileurismo, mientras por encima de los 50 está el 4.000-eurismo, gracias a los trienos y a los mil privilegios que dan la legislación laboral los mayores. Queremos pedir eso, que nos dejen prosperar en la vida, que nos quiten los obstáculos, los mil obstáculos, que el sistema, efectivamente, no nació en la transición, sino en el franquismo, porque las leyes laborales españolas son una prolongación del franquismo, entre ellas la negociación colectiva, que es una cosa disparatada, una fascistada. Bien, no, no pedían abolir la negociación colectiva, la negociación colectiva es una cosa de José Antonio Primo de Rivera, os guste o no, es así, es una cosa típicamente fascistada, falagista, es así. Entonces, a mí es lo que me sorprendió, cómo se pudo hacer un movimiento, al principio, esa primera manifestación por la calle de Alcalá, que les veías con una energía, digo, bueno, de aquí vamos a sacar una revolución de verdad, cómo derivó en un movimiento tremendamente conservador, que querían la España de sus abuelos, y no convertir esto en Singapur, que es a lo que deberíamos ir.